¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo vídeo de reacción de las muñecas de la mafia. Acuérdense, suscríbanse a mi canal, Flaco, Solor, Sano, Doctor, y vendrán muchas historias. Esta es la siguiente. Yo tenía, por ejemplo, un gran, digamos, como temor con Amparo, porque Amparo, pues, siempre fue, digamos, no solamente la diva, sino era el personaje principal en todas las novelas. Cuando llega el hierro le dice que estoy en el estudio, que lo espero, pero solo a él. Ay, Brabio, no se me le vaya a tirar la relación a la niña, hombre, no sea mamón. Amparo comenzó en la televisión colombiana, como a los 16 años, siempre protagonizar. Ella siempre ha sido la protagonista. Entonces, cuando tú eres el protagonista, pues, todo gira en torno a ti. O sea, tú eres, como se dice, la manda más. Pero resulta y pasa que en esta historia de las muñecas, ella va a tener un papel muy difícil porque, pues, tiene un esposo que la vasalla, que la fiega, que la monta, que mucho ni la determina. Pero para nada. Es más, considera la posibilidad de no casarse si no quiere tener problemas conmigo. Claro. Y ella decía, pucha, ¿cómo va a ser esto? Pero fíjense ustedes, Amparo cogió la cosa muy bien, ¿sí? Nunca se quejó de, de, como, pues, ahí en este capítulo, pues, él se despide y ni siquiera, pues, le da un vencín, ni siquiera le dice adiós, ¿sí? Y así es todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Más adelante vamos a hacer un capítulo donde ella me trata de seducir y va a tener una historia en la vida real muy simpática. Pero cuando lleguemos allá, les contaré eso. Entonces, aquí, en estos primeros capítulos, yo me sentí un poco incómodo, ¿sabe? Porque tú dices, pucha, estoy cogiendo a la diva de Colombia, haciéndole pim, 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 de cállate, pim, gruta, pim, pim, oa, pim. Y así fue, así se construyó y, y a la gente le parecía eso muy particular. Eso también fue muy chévere, que la gente comenzó a recibir, y dice, ¿esto es Amparo? ¿Y la están tratando así de mal? No. Entonces, para ella también, profesionalmente, fue muy, muy particular, muy chévere, fue muy entretenido. Y, 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 y con el tiempo, y hablábamos con ella, y la cosa, y yo, ella me decía, trátenme mal, no le de miedo, trátenme bien mal, ¿sí? Dígame cosas feas, para yo poder reaccionar. Entonces, esa parte estuvo interesante con Amparo. Y como les digo, o sea, para mí fue muy, pues, pucha, muy agradecido. O sea, ahorita ven, yo viendo la escena, y yo a Caterina, Escobar, ahí, actuando, a todas que están maravilludas, y a Caterin, como es de linda. No quiero ver, no quiero ver. Ay, Brenda, ay, la abogada. Brenda. En primer lugar. En primer lugar. ¡Pasen! Sí, Caterin es muy linda, es una mujer muy bella. Ahora, sí, sigue siendo muy hermosa. Yo la veo en sus, en sus páginas que sale, pues, en sus redes sociales. Y se ve muy linda. Esa hay igual de linda que hace, no sé, 10 años que fue Las Muñecas. Pero en esa época, yo la veía en caracol. Como yo trabajaba en vecinos, ella hacía otra escena. Y nos saludábamos. Yo decía, bueno, qué mujer tan bonita, qué guapa que es. Pues, obviamente, nada, ¿no? Pues, yo estaba casado, ¿sí? Ella estaba de novio de Tommy. No soy amigo de Tommy. En ese momento, ahora, como muy llaves. En ese momento, yo no conocía a Tommy, pero uno respeta. Pero sí decía, hola, qué mujer tan bonita, tal. Y de pronto, ¡Mompi! ¡Me tocó de novia! ¡Ay, güepucha! Amparo Grisales, Angélica Balandón, Caterine Escobar. No, pues, el que ya más que de piquen caña, hermano. Tres en una. Tres en una. Y, bueno, también fue muy bien la relación con Caterine. Ella es también una mujer muy chévere, muy bacana, tranquila. Y entonces, nos entendimos muy bien, ¿sí? Porque eso es importante. Oster es un trabajo, una serie, y el elenco es muy importante. Sí, yo he tenido directores que también tienen razón, que dicen, bueno, tú no llegas aquí a ser amigos. Tú llegas a trabajar ahí en el set. Pero, ¿qué va? Los colombianos somos muy emocionales. Y puede que los polacos y los que sea por Europa no necesiten ser amigos para trabajar bien, pero nosotros sí. Nosotros somos colombianos. Nosotros tenemos una esencia diferente. Y si nos caemos mal, eso es un problema para el set. Los berracos polacos o los franceses pueden caerse mal y suben al set y se les olvida la cosa. Nosotros no. Papi, nosotros no. Nosotros, hermano, y nos caemos mal, eso no funciona, no hay energía. Entonces, por eso era tan importante eso. Entonces, con las tres, fue muy chévere. Yo para con ellas. Ahí les voy contando, ¿no? Cómo era Amparo con las muñecas. Amparo era muy bonita con las muñecas, sobre todo con la gente, pues con las jóvenes. Entonces, más adelante les voy a contar eso. No me siga atentando. Sí, señor. Salud a don Romulo. Salud a con mi hijita. ¿Y qué? ¿Castigada por no pasar en la U? Ay, pues más o menos. Pero bueno, con Katerin también hicimos muy buen equipo. Fue muy chévere. Y pues, pues, bueno, y ustedes ven la escena. Es una cosa muy impresionante. Una niña muy, muy linda. Con también, con la cual, cuando llegue el momento de la escena, les voy a contar. Tengo una que me pasó con ella. Nah, ustedes no la van a creer. No la van a creer cuando pase eso. Porque fue verico. Obviamente, eso se repitió y nadie se enteró. No, yo les voy a contar. Eso fue interesante. Otra persona que sale ahí en el capítulo, que es la mamá de Angélica Blandón, Victoria Enríquez. Victoria es una gran actriz. Fuimos compañeros en el Teatro Libre. Estaba en el Teatro Libre yo, que era actor ahí, estaba estudiante. Y fíjate, en esa época, pues, ella estaba empezando a dar talleres de teatro. Y en estos momentos, esa chica que ustedes ven ahí, esta señora, Victoria Hernández, es una gran coach impresionante. Es la mejor coach para mí de actores que hay, no solamente en Colombia, en México, en Argentina, porque ha sido coach de muchos, de muchos grandes actores. Entonces, ella hace un taller, lo publica hoy y te aseguro que en 24 horas, las 20, estaba completo. Se agota rapidísimo. Porque es una gran coach. Entonces, también, esto también me da como felicidad, ¿no? Bueno, ¿cómo va pasando el tiempo, me entiendes? ¿Cómo va pasando el tiempo? Y uno como actor va cambiando, se va transformando, va mutando, ¿sí? Y ella, pues, se convirtió en una gran coach. Entonces, increíble. Entonces, estas mujeres eran increíbles. Todo este cuento de las muñecas fueron increíbles. Otra cosa ahí en particular, pues, que tiene la escena, que se va a transformar mucho. Porque ustedes ahí ven a Braulio y yo digo, pucha, tenía mi pinta chévere, tenía mi estilo, era serio. Yo no sé qué le pasó al director de arte. Entonces, me mandó como unas camisas, todas boletas, todas así de dólares, todas narcas. ¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no viniste tú personalmente? Ay, papi, no me pareció necesario. Yo no tengo ninguna confianza con ese pelado para que venga acá a sacar cosas tuyas. Y yo decía, pero, ¿qué pasó, perrito? Si yo estaba bien, bien, bien mancado, ¿sí? Entonces, yo veo esta escena y digo, hey, yo me recuerdo, porque yo fui a escoger la... Yo, pues, mi hijo, 1.94, ¿sí me entiendes? Entonces, coger ropa para mí no es nada fácil. A mí, hermano, eso me ha dado dolores de cabeza toda la vida. Casi es que no me gusta comprar ropa por eso. Entonces, yo voy a un almacén y entonces, bueno, siempre hay algo que a uno le encanta, o lo piden ahí en la vitrina. Y me dice, chú, güey, este vestido, ese zapato, no, esa talla, no la tenemos, 38 no hay. Entonces, siempre así, a mí me toca llegar y decir, bueno, pues, deme lo que tenga. O sea, deme lo que tenga en talla grande y sea el zapato de vestido, ¿sí? Entonces, en esa época yo fui, pues, con la de Estuario, escogimos el saco y la vaina, muy chévere. Y después de esa escena, el director de arte, que ese, eso era Guarnizo y, y, Guarnizo y Risaralde, Guarnizo, sí. Y Guarnizo se ha ido a Nueva York y el man se va por allá a un sitio en las torres. Entonces, le tengo a esa, en las torres, hermano, en las torres, eh, sí, en un almacén que cae en las torres, las que destruyeron. Entonces, no entiendo, él se va para ese almacén y, y, y trae una cantidad de, de prendas así, pero boletosas, boletosas. Es que los gringos son muy boletosos. Entonces, me dice, ¿qué hubo, flaco? Aquí están esas camisas. Yo no, 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 que sí, que, que, tuvimos una discusión. Yo tenía la siguiente reflexión. Yo decía, ok, sí, el traqueto puede ser un man de mal gusto. ¿Cuál es la diferencia que usted dice, hermano? Que usted me trae un poco de camisas ahí, todos los años, dice que los traquetos visten así. Yo digo, sí y no. ¿En qué sentido? Un traqueto tiene la plata para comprarse lo que quiera, hermano. Y ellos iban para allá a un centro comercial que hay en Miami. Se me olvida también el nombre. Es el centro comercial más caro de todo Miami. Allí van a comprar la ropa. Entonces, usted va a un Gucci y Gucci no es nada normal. Gucci es una cosa toda escandalosa de colores, pero una camisa de Gucci te puede costar fácilmente 500 dólares, 800 dólares. Carísimo. El traqueto llega y pim, pim, pim. La paga sin miseria, ¿me entiendes? Entonces, claro, vos lo ves muy lobamente vestido, pero es que tiene un Gucci. ¿Sí me entiendes? Esta camisa costaba por ahí 40 dólares. No es lo mismo, no es lo mismo. Una tela Gucci es diferente a una tela de por allá de, no sé, de las baratas, ¿me entiendes? Entonces, sucedió eso. Yo veo ahorita la escena y digo, ay, hombre, cómo me vestía de bien. Bueno, esta fue la historia de este capítulo. Después vendrán unos capítulos bien interesantes. Pero era cuando llegue el capítulo cuando Amparo Grisades o Lucrecia, ¿sí? Se me viene como una colegiala a seducirme. ¡Ay, papi! Eso fue bomba en ese momento. No cuando grabamos, sino detrás de cámaras. Entonces, aquí los espero. No olviden suscribirse a mi canal, Flaco Solor Sano Actor, aquí en YouTube. Y les voy a contar detalle, de detalle, de mucho. Vamos a hacer aquí una urdimbre, urdimbre chismosa de todo lo que ocurrió en las diferentes escenas de la muñeca de la mafia. Acá los espero. ¡Suscríbete al canal!